Má'i, hormiga, má'i, hormiga, xion, oso, xion, oso, máo, gato, máo, gato, gau, perro, gau, perro. Niu, vaca, Niu, vaca, huli, zorro, huli, zorro, chinguá, rana, chinguá, rana, maa, caballo, maa, caballo. Shizzi, león, shizzi, león, lao shu, ratón, lao shu, ratón, maa'i, maa'i. Hormiga, xion, xion, oso, máo, mao. Gato, gau, gau, perro, niu, niu, vaca, huli, huli. Zorro, chinguá, chinguá. Rana, maa, maa. Caballo, shizzi, shizzi. León, lao shu, lao shu. Ratón, maa'i, hormiga, maa'i, hormiga. Xiong, oso, xiong, oso. Mau, gato. Mau, gato. Gau, perro. Gau, perro. Niu, vaca. Niu, vaca. Huuli, zoro. Huuli, zoro. Chinguá, rana. Chinguá, rana. Ma, caballo. Ma, caballo. Sisi. León. Sisi. León. Lao shu. Ratón. Lao shu. Ratón. Chú. Cerdo. Chú. Cerdo. Seagou. Perrito. Perrito. Conejo. Tigre. Cebra. Salón de clases. Cotán. Salón de clases. Shú. Libro. Shú. Libro. Shih-jong. Reloj. Shih-jong. Reloj. Tài. Escritorio. Tài. Escritorio. Mén. Puerta. Mén. Puerta. Jú. Jú. Cerdo. Shao-go. Shao-go. Perrito. Tuz. Tuz. Conejo. Hu. 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 Tigre. Ban-ma. 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 Cebra. Cotán. Cotán. Salón de clases. Shú. 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 Libro. Shih-jong. 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 Reloj. Tài. Tài. Escritorio. Mén. Mén. Puerta. Chú. Cerdo. Chú. Cerdo. Shao-go. Perrito. Shao-go. Perrito. Conejo. Tuz. Conejo. Tuz. Conejo. Hu. Tigre. Hu. Tigre. Ban-ma. Cebra. Ban-ma. Cebra. Cotán. Cotán. Salón de clases. Cotán. Salón de clases. Shú. Libro. Shú. Libro. Shih-jong. Reloj. Shih-jong. Reloj. Tài. Escritorio. Tài. Escritorio. Mén. Puerta. Mén. Puerta. Díban. Piso. Díban. Piso. Huá. Flor. Huá. Flor. Pong-yao. Amigo. Pong-yao. Amigo. Cơ. Lección. Cơ. Lección. Fen-bi. Tiza. Fen-bi. Tiza. Shue-sheng. Estudiante. Shue-sheng. Estudiante. Y-ze. Silla. Y-ze. Silla. Shent-ti. Cuerpo. Shent-ti. Cuerpo. Shau. Mano. Shau. Mano. Shou-ji. Shou-ji. Dedo. Shou-ji. Dedo. D-ban. D-ban. Piso. Huá. Huá. Flór. Pong-yao. 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 Amigo. Cơ. 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 Lección. Fen-bi. Fen-bi. Cơ-bi. Cơ-bi-bi. Cơ-bi-bi. Shuch-shu. Estudiante. Y-ze. Y-ze. Silla. Sent-ti. Shen-ti. Cué-bi-bi. Cuerpo. S-ao. S-au. mano 手指 手指 dedo 地板 piso 地板 piso 花 flor 花 flor 朋友 amigo 课 lección 分笔 tiza estudiante estudiante cuerpo 手 mano 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 手指 dedo 手指 dedo 臂 brazo 臂 pierna 臂 pierna cara 眼睛 ojo 眼睛 ojo nariz 鼻子 nariz 耳 oreja 耳 oreja 口 boca 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 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 comida 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 Pierna Chau ya zi Chau ya zi Bia Mian dui Mian dui Kara Yian jing Yian jing Ojo Biazi Biazi Nariz Er Er Horeha Kau Kau Boga Jing Bu Jing Bu Gueyo Cán yin Cán yin Comida Bi Brazo Bi Brazo Tui Tui Biärna Tui Biärna Tui Chau ya zi Bié Chau ya zi Bié Chau ya zi Bié Bié Ojo Ojo Biézi Nariz Biézi Nariz Nariz Ar 耳 耳 耳 耳 口 boca 口 boca 頂部 胃油 頂部 胃油 餐飲 comida 餐飲 comida 牛肉 carne de vaca 牛肉 carne de vaca 麵包 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 糖果 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 雞 鮭 鮭 鮭 鮭 鮭 鮭 鱼 鱼 鱼 鮭 果醬 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 鱼 鱼 鱼 鱼 鱼 鱼 鱼 鱼 鱼 糖 糖 鱼 鱼 鱼 鱼 糖 糖 鱼 鱼 鱼 鱼 鱼 鱼 鱼 鱼 果醬 鱼 鱼 鱼 桃 土豆 patata 白飯 arroz azúcar 牛肉 carne de vaca 牛肉 carne de vaca 面包 junpan 面包 junpan 糖果 caramelo 糖果 caramelo 雞 pollo 雞 pollo dan huevo dan huevo yu pez yu pez gojiang mermelada gojiang mermelada gojiang mermelada tan azúcar azúcar 水 agua 水 agua niu 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 lechi niu nai lechi takai abierto takai abierto guan guan cerrar guan cerrar lai ben lai ben zo ir zo ir kan mira kan mira kandao ver kandao ver tíng escucha tíng escucha shuo decir shuo decir shui shui agua agua niu nai niu nai nai lechi takai takai abierto guan guan cerrar lai lai ben zao 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 ir kan 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 mira kandao kandao ver tíng tíng kan kandao 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 TÁCÁY, ABIERTO. CERRAR. LÁI, VEN. LÁI, VEN. ZAU, IR. ZAU, IR. KÁN, MIRA. KÁN, MIRA. KÁNDAO, VER. KÁNDAO, VER. TÍNG, ESCUCHA. TÍNG, ESCUCHA. SHÓ, DECIR. SHÓ, DECIR. GANGSU, CONTAR. SENTAR. SENTAR. SHÓ, ESTAR. SHÓ, ESTAR. SHÓ, ESTAR. SHÓ, ESTAR. AJUDA, ZHOUMING. Ayuda Zhi dao Saber Zhi dao Saber Shí Hacer Shí Hacer Chu Hervir Chu Hervir Gang su Gang su Contar Zuo Zuo Sentar Zhi dao Zhi dao Estar Kaisi Kaisi Empezar Hu jiao Hu jiao Llamada Zuo Zuo Hacer Jouming Jouming Ayuda Zhi dao Zhi dao Zhi dao Saber Shí Shí Hacer Chu Chu Zhi Hervir Gang su Contar Gang su Contar Zuo Zuo Sentar bodaka Standards Sentar Zhi dao W pentruен Heqe Zhi dao Zhi dao porte Frederick Musi Sun PU tournaments LLAMADA HACER Ayuda SABER HACER HACER ZHU HERBIR HONG HAO HORNEAR CHAO FREIR HONG QUERER YO TENER COMPRAR COMPRAR BUSHING CAMINAR PAU CORRER TIAO SALTAR WU DAO DANCHA WU DAO DANCHA WAN HUGAR WAN HUGAR HONG HAO HONG HAO HORNEAR CHAO CHAO FRIIR HONG HONG QUER YO YO TENER Comprar Caminar Correr Salter 舞蹈 舞蹈 玩 Hugar Horner 烘好 炒 炒 炒 炒 炒 想 想 想 想 要 要 要 要 要 要 就要 要 要 購買 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 航買 步行, caminar 跑, correr 跳, saltar 跳, saltar 舞蹈, danza 玩, jugar 抓住, captura 抓住, captura 唱, canta 游泳, nadar 切, cortar 畫, dibujar,畫 触摸, toque 触摸, toque 哭, llorar 哭, llorar 喜欢, me gusta 喜欢, me gusta 谢谢, gracias 谢谢, gracias 遇到, reunirse 遇到, reunirse 抓住 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 captura 唱,唱 唱 唱 唱 唱 canta 游泳,游泳 游泳 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 泳 泳 握 握 握 握 Dibujar. Chumo. Chumo. Toque. Cú. Cú. Llorar. SiJuan. SiJuan. Me gusta. Xiexie. Xiexie. Gracias. Uydao. Uydao. Reunirse. Chua Ju. Captura. Chua Ju. Captura. Chang. Canta. Chang. Canta. Jouyong. Navar. Jouyong. Navar. Chie. Cortar. Chie. Cortar. Chua. Dibujar. Chua. Dibujar. Chumor. Chumor. Toque. Chumor. Toque. Cú. Llorar. Cú. Llorar. Dibujar. 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 Lavar,洗, lavar 穿, vestir 飛, volar 等待, espere 等待, espere 停, detener 死, morir 領帶, corbata 生活, vivir 耗, después 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 再次 otra vez 再次 otra vez 洗 洗 Lavar,穿 穿 vestir 飛 volar 等待 espere 停 停 detener 死 死 morir 領帶 領帶 corbata 生活 生活 vivir 好 好 después 再次 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 otra vez 洗 lavar 洗 lavar 穿 穿 vestir 穿 vestir 穿 vestir 穿 穿 穿 vestir 穿 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 detener 死 morir 死 morir 領帶 corbata 領帶 corbata 生活 vivir 生活 vivir 好 después después 再次 otra vez 再次 otra vez 通過 por por 下 abajo 下 abajo 早 temprano 早 temprano 現在 ahora 現在 ahora 出 afuera 出 afuera 非常 muy 非常 muy 什麼 cuándo 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 哪裡 dónde 哪裡 dónde zai 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 a zai 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 a por por xia por xia 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 abajo zau zau temprano 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 現在 現在 ahora chú chú afuera 非常 非常 muy muy ¿sema shihou? ¿sema shihou? ¿sema shihou? cuando ¿náli? ¿náli? ¿dónde? zai zai a a a shang shang en túnguó por túnguó por túnguó túnguó xia abajo xia abajo abajo zau temprano zau temprano zau xia zai ahora xia zai ahora chú afuera chú afuera chú chú afuera muy 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 非常 muy ¿sema shihou? cuando ¿sema shihou? cuando ¿sema shihou? cuando chú 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 hū Leng. Frío. Leng. Frío. Llang. Guay. Llang. Guay. Rhe. Caliente. Rhe. Caliente. Nuan. Calentar. Nuan. Calentar. Tien. Dulce. Tien. Dulce. Da. Grande. Da. Grande. 小. Pequeña. Cuay le. Cuay le. Feliz. 高性.高性. Alegre. 不錯.不錯. Agradable. Leng. Leng. Frío. Llang. Llang. Guay. Rhe. Rhe. Caliente. Nuan. Nuan. Tien. Calentar. Tien. Tien. Dulce. Da. Da. Grande. 小. Pequeña. Cuay le. Feliz. Cuay le. Feliz. preguntando. calmer. Leng. Frío. Leng. Frío. Lliang. Guay. Lliang. Guay. Rhe. Caliente. Rhe. Caliente. Nuan. Calentar. Nuan. Calentar. Tián. Dulce. Tián. Dulce. Da. Grande. Da. Grande. Da. Grande. Siáu. Pequeña. Siáu. Pequeña. Chingje. Limpiar. Chingje. Limpiar. Zang. Sucio. Zang. Sucio. Gan. Seco. Gan. Seco. Shí. Mojado. Shí. Mojado. Kuai suu. Rápido. Kuai suu. Rápido. Màn. Lento. Màn. Lento. Ha. Bueno. Ha. Bueno. Màn. Málo. Màn. Málo. Màn. Málo. Íng. Difícil. Íng. Difícil. Cientán. Cientán. Fácil. Cientán. Fácil. Mán. Nóipity. Cientán. Mлушай. Waspuny. glaubwán. Fácil. Jí suficiente. Tensán. To knew. Jí még. That. Tensán. ¡Mojado! ¡Quaisu! ¡Quaisu! ¡Rápido! ¡Mal! ¡Mal! ¡Lento! ¡Jaó! ¡Jaó! ¡Bueno! ¡Juai! ¡Juai! ¡Malo! ¡Hing! ¡Hing! ¡Difícil! ¡Ziandán! ¡Ziandán! ¡Fácil! ¡Chínjie! ¡Limpiar! ¡Chínjie! ¡Limpiar! ¡Zang! ¡Sucio! ¡Zang! ¡Sucio! ¡Gan! ¡Seko! ¡Gan! ¡Seko! ¡Sí! ¡Mojado! ¡Sí! ¡Mojado! ¡Quaisu! ¡Rápido! ¡Quaisu! ¡Rápido! ¡Mán! ¡Mán! ¡Lento! ¡Mán! ¡Lento! ¡Jaó! ¡Bueno! ¡Jaó! ¡Bueno! ¡Juai! ¡Malo! ¡Juai! ¡Malo! ¡Fácil! ¡Difícil! ¡Yin! ¡Difícil! ¡Ciantán! ¡Fácil! ¡Ciantán! ¡Fácil! ¡Kao! ¡Alto! ¡Kao! ¡Alto! Dí Bajo Dí Bajo Tráng Largo Tráng Largo Duan Corto Duan Corto Jou Antiguo Jou Antiguo Nianxing Joven Nianxing Joven Jangchada Pobre Jangchada Pobre Fungfu Rico Fungfu Rico Lluze Verde Lluze Verde Hongse Rojo Tino Lluz Revolution Light Kau 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 All the Dí Dí Ampl Lluz Bajo Long Tango Lluz Sive Standard corto antiguo joven joven pobre rico verde rojo gao alto gao alto di bajo di bajo chang largo largo corto corto joo antiguo joo antiguo 年輕 joven 年輕 joven joven jang ciada pobre jang ciada pobre foeng fu rico feng fu rico Lyser Verde Lyser Verde Honser Rojo Honser Rojo Honser Amarillo Honser Amarillo Heyser Negro Heyser Negro Lanser Azul Lanser Azul Haitun Delphine Haitun Delphine Xang Elefante Xang Elefante Shanyang Cabra Shanyang Cabra Ia Pato Ia Pato Shere Serpiente Shere Serpiente Pecho Xiongbu Pecho Xiongbu Pecho Cian Hombro Cian Hombro Hombro Dating Hombro O Ia Xiongbu Amarillo Dating Hombro Cian Hombro 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 Xiongbu Hombro !" DELFÍN DELFÍN ELEFANTE ELEFANTE CABRÁ PATO SERPIENTE PECHO HOMBRO AMARILLO HAYSER NEGRO HAYSER NEGRO LANSER AZUL LANSER AZUL HAITUEN DELFÍN HAITUEN DELFÍN ELEFANTE 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 CABRÁ CABRÁ YA PATO YA PATO SE SERPIENTE SE SERPIENTE SIUNGBÚ PECHO SIUNGBÚ PECHO CIAN HOMBRO CIAN HOMBRO MUZI BULGAR MUZI BULGAR DEDO DEL PIE DEDO DEL PIE CHI DIENTE CHI DIENTE WEI ESTÓMAGO WEI ESTÓMAGO SIGGÀ RODILLA SIGGÀ RODILLA BEIBÚ ATRÁS BEIBÚ ATRÁS WANTAO CODO WANTAO CODO GONZUO TRABAJO GONZUO TRABAJO HOUSHI ENFERMERA HOUSHI ENFERMERA YAI DENTISTA YAI DENTISTA MUZI MUZI BULGAR BULGAR GIAUDZI 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 DEDO DEL PIE CHI 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 DIENTE WEI WEI ESTÓMAGO CIGAI 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 RODILLA BEIBÚ 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 CIGAI CIGAI TRABAJO TRABAJO HOUSHI 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 ENFERMERA YAI 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 DENTISTA MUZI BULGAR MUZI MUZI BULGAR GIAUDZI DEDO DEL PIE GIAUDZI DEDO DEL PIE CHI DIENTE CHI DIENTE WEI ESTÓMAGO WEI ESTÓMAGO ESTÓMAGO CIGAI RODILLA CIGAI RODILLA BEIBÚ ATRÁS BEIBÚ ATRÁS WANTAO CODO WANTAO CODO TABO TABLO 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 profesor 老師 profesor 消防員 bombero 消防員 bombero 家庭 familia 家庭 familia 父親 padre 父親 padre 母親 madre 母親 madre 父親 abuelo 父親 abuelo 母親 abuela 母親 abuela 女儿 hija 女儿 hija 兒子 hijo 兒子 hijo 姑媽 爹 姑媽 爹 老師 老師 profesor 消防員 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 bombero 家庭 家庭 familia 父親 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 父 母 母 母 母 母 母 大父親 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 Hijo Cuma Cuma Tía Láu Shí Profesor Láu Shí Profesor Siaofangyuan Bombero Siaofangyuan Bombero Giaating Familia Giaating Familia Fuchin Padre Fuchin Padre Mucin Madre Mucin Madre Daafuchin Abuelo Daafuqin Abuelo Sengdada Mucin Abuela Sengdada Mucin Abuela Cağ Eta Eta Guma, tía Guma, tía Shushu, tío Wanshen, sobrino Wanshen, sobrino Gini, sobrina Gini, sobrina 戴, bolso 戴, bolso Cienbi, lápiz Cienbi, lápiz Tóngchizze, regla Tóngchizze, regla Xangpi, borrador Xangpi, borrador Pichipen, cuaderno Pichipen, cuaderno Cientá, tijeras Cientá, tijeras Giang, pegamento Giang, pegamento Shushu, shushu Tío, wanshen Wanshen, sobrino Sobrino Gini, Gini Sobrina 戴, bolso Bolso Cienbi, cienbi Cienbi Lápiz Borrador Borrador Pichipen Bichipen 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 Cuaderno Cientá 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 Tijeras Chiang Chiang Pegamento 叔叔 tío 叔叔 tío 万圣 sobrino 万圣 sobrino 侄女 sobrina 侄女 sobrina 戴 bolso 带 bolso cien bí lápiz cien bí lápiz 統治者 regla 統治者 regla 橡皮 borrador 橡皮 borrador borrador bíjipen cuaderno bíjipen cuaderno cien dao tijeras cien dao tijeras ciao pegamento ciao pegamento ciao pegamento desayuno ует desayuno 摩 hor afternoon Ap desayuno desayuno часов 厨房, cocina. 猪肉, cerdo. 胡椒, pimienta. 蔬菜, vegetal. 蔬菜, vegetal. 三明治, sandwich. 三明治, sandwich. 茶子, tenedor. 刀, cuchillo. 刀, cuchillo. 早餐,早餐. 午餐,午餐. 午餐,晚餐. 晚餐,晚餐. 午餐,晚餐. 厨房,厨房. 厨房. 胡椒. 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 蔬菜. 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 Tenedor,刀,刀, cuchillo,早餐, desayuno,早餐, desayuno, 午餐, almuerzo,午餐, almuerzo,晚餐, cena,晚餐, cena, 廚房, cocina,厨房, cocina, 猪肉, cerdo, cerdo, 胡椒, pimienta, 蔬菜, vegetal, 蔬菜, vegetal, 三明治, sandwich, 三明治, sandwich, 茶子, tenedor, 刀, cuchillo, 刀, cuchillo,盘子, plato,盘子, plato, 衣服, ropa, 衣服, ropa, 帽, gorra,帽, gorra,帽, gorra,帽子, sombrero,帽子, sombrero, 靴子, botas,靴子, botas, 衣服, jacket, 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 衣服, 衣服, pantalones, 衣服, pantalones, 短裙, falda, 短裙, falda, 衬衬, camisa,衬衫, camisa, 自行车, bicicleta, 自行车, bicicleta, 盘子,盘子, 衣服, plato,衣服,衣服,衣服, 衣服, ropa,帽,帽,帽, gorra,帽子,帽子, 帽子,帽子, sombrero,帽子, 靴子,靴子,靴子, botas, 布,'衣服, zeros, camisa,衣服, ,衣服, jacket,衣服, jacket,衣服, 衣服,衣服,衣服, pantalones, 裙子, shrinkish,衣服,帽子, 短裙,袋子,黑暗裙, 很短裙,短裙, jarling, 短裙,短裙, toujours ernst, falda,衬衫 camisa,自行车 bicicleta 盘子, plato 盘子, plato 衣服, ropa 帽, gorra 帽子, sombrero 帽子, sombrero 靴子 靴子, botas 靴子, botas 加克, chaqueta 裤子, pantalones 裤子, pantalones bicicleta 足球 football 足球 football 棒球 baseball 棒球 baseball 排球 volleyball volleyball 排球 volleyball 羽毛球 badminton 羽毛球 badminton 網球 tennis 網球 tennis 研究 estudiar 研究 estudiar 到達 llegar 到達 llegar 完 terminar 完 完 terminar 点 punto 点 punto 点 punto 教 enseñar 教 enseñar 足球 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 棒球 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 baseball 排球 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 volleyball 羽毛球 羽毛球 badminton beach 洪略 学 ò аются 很難的 語彙 Warsz� Vampire 射 estudiar 到達 到達 進入 烤 飛 鯉 登 砍 截 Terminar. Punto. Enseñar. 足球. 棒球. 排球. Volleyball. 羽毛球. 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 网球. 网球. 踢球. 研究. 研究, estudiar. 到達, llegar. 完, terminar. 點, punto. 點, punto. 教, enseñar. 學習, aprender. 問, pedir. 問, pedir. 回答, responder. 回答, responder. 讀, leer. 說話, hablar. 說話, hablar. 談論, hablar. 談論, hablar. 寫, escribir. 寫, escribir. 认為, pensar. 认為, pensar. 了解. 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 讚美. 贊助. 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 學習. 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 Aprender. 問,問. 問. 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 回答. 答. 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 讀. 讀. leer,说话,说话 hablar,谈论,谈论 hablar,写,写 escribir,认为 pensar,了解 entender,赞美 alabanza 学习, aprender 学习, aprender 问, pedir 问, pedir 回答 responder responder leer 说话 hablar 谈论 hablar 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 escribir 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 了解 entender saber saber 赞美 alabanza 赞美 alabanza 休息 descanso 休息 descanso 尝试 tratar 尝试 tratar 使用 utilizar 使用 utilizar 缓 缓 anillo 缓 缓 anillo 厨师 cocinar 厨师 cocinar tea picar tea picar 甜 llenar 甜 llenar 喝 beber 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 chí comer comer chí comer chí comer 需要 necesitar 需要 necesitar 需要 necesitar 休息 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 descanso descanso cháng shi cháng shi cháng shi cháng shi shi yong shi yong shi yong utilizar huan huan chú shi anillo chú shi chú shi chú shi chú shi chú shi cozinar tí tí bi Rein Tien Tien Genar He Beber Chí Chí Comer 需要 Necesito Necesitar Xiuxi Descanso Xiuxi Descanso Chàng shi Tratar Chàng shi Tratar Shiyong Utilizar Shiyong Utilizar Huan Anillo Huan Anillo Chú shi Cocinar Chú shi Cocinar Cocinar Chí Picar Chí Picar Picar Tien Genar Tien Genar Tien Tien Hè Beber Hè Beber Hè Beber Necesitar 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 Chí shu Contar Chí shu Contar Chí shu Gōngzī Paga Gōngzī Paga Genggāi Genggai. Cambio. Genggai. Cambio. Gey. Dar. Gey. Dar. De-dao. Obtener. De-dao. Obtener. Gie. Pedir prestado. Gie. Pedir prestado. Mai. Vender. Mai. Vender. Qing-shang-yong. Disfrutar. Qing-shang-yong. Disfrutar. Tud-liao. Pintar. Tud-liao. Pintar. Yau-ching. Invitación. Yau-ching. Invitación. Gie-shu. Gie-shu. Contar. Genggai. 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 Gengg Obtener. Pedir prestado. Vender. Disfrutar. Pintar. Hiaoqin. Invitación. Gizhu. Contar. Gizhu. Contar. Gongzi. Paga. Gongzi. Paga. Genggai. Cambio. Genggai. Cambio. Gey. Dar. Gey. Dar. Dedao. Obtener. Dedao. Obtener. Gye. Pedir prestado. Gye. Pedir prestado. Mai. Vender. Mai. Vender. Ching. Sangyong. Disfrutar. Ching. Sangyong. Disfrutar. Tud liao. Pintar. Tud liao. Pintar. Yau qing. Invitación. Yau qing. Invitación. Zhao. Encontrar. Zhao. Encontrar. La. Halar. La. Halar. Tui. Empujar. Tui. Empujar. Tai. Qü. Tomar. Tai. Qü. Tomar. Da. Po. Descanso. Da. Po. Descanso. Kai. Guan. Cambiar. Kai. Guan. Cambiar. Juan. Giro. Juan. Jiuro. Geng sui. Seguir. Geng sui. Seguir. Han. Gritar. Han. Gritar. Ganjue. Sensacion. Ganjue. Sensacion. Zhao. Zhao. Enkontrar. Halar. Tui. Tui. Han. Pujar. Tsai. 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 Mar. Tāpō. Tāpō. Descanso. Kai. Guán. Kai. Guán. Kāngbīar. Juan. Juan. Jiro. Geng sui. Geng sui. Seguir. Han. Han. Gritar. Ganjue. Ganjue. Sensacion. Zhao. Encontrar. Zhao. Encontrar. Lā. Jalar. Lā. Jalar. Tui. Empujar. Tui. Empujar. Tsai. Qī. Tomar. Tsai. Qī. Tomar. Tāpō. Descanso. Tāpō. Descanso. Kai. Guán. Cambiar. Kai. Guán. Cambiar. Juan. Jiro. Juan. Jiro. Geng sui. Seguir. Geng sui. Seguir. Han. Han. Gritar. Han. Gritar. Ganjue. Sensación. Ganjue. Sensación. Jieqou. Excusa. Jieqou. Excusa. 希望 esperanza 希望 esperanza danxin preocupación danxin preocupación ai amor ai amor odio odio sonreír 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 笑 risa risa 睡觉 dormir 睡觉 dormir 夢想 sueño comprobar comprobar 借口 借口 excusa 希望 esperanza esperanza danxin 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 preocupación 愛 amor amor 討厭 討厭 odio 微笑 微笑 sonreír sonreír 笑 笑 risa 睡觉 睡觉 dormir sonreír fabul sonreo babbl sonreír sonreír sorreír sonreír sorreír sonreír mendigar sonreír 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 希望 担心 愛 愛 討厭 討厭 微笑 笑 笑 risa 睡覺 dormir 睡覺 夢想 睡覺 夢想 睡覺 教練 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 cepillo 刷 cepillo 駕駛 駕駛 conducir 駕駛 conducir 訪問 訪問 visitar 訪問 保持 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 小姐 perder 小姐 perder 挑 穿 射 穿 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 Cepillo 駕駛 Conducir 訪問 Visitar 殺 Matar 保持 Mantener Perder Recojer Poner Chiamu Espectáculo Cepillo Conjunto 訪問 Visitar 殺 殺 Matar 殺 Matar 保持 保持 Mantener 保持 Mantener 小姐 Perder 小姐 Perder år tweak res 투 rem mastering Poner. Espectáculo. Conjunto. Llevar. 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 Correo. Correo. Enviar. Enviar. Yidong. Movimiento. Lleo. Permanecer. Llevar. Permanecer. Chiuji. Otoño. Chiuji. Otoño. Chui. Soplo. Chui. Soplo. Zonjang. Crecer. Zonjang. Crecer. Zongse. Marron. Zongse. Marron. Huayse. Gris. Huayse. Gris. Shadow. Shadow. Llevar. Uyek. 郵件 correo enviar movimiento permanecer otoño soplo crecer 棕色 marrón 灰色 gris llevar 郵件 correo enviar movimiento permanecer permanecer 秋季 otoño otoño 吹 soplo soplo 增长 crecer crecer zongse marrón zongse marrón huise gris huise gris zi se púrpura zi se púrpura fennu enojado fennu enojado shang xin triste shang xin triste bao qian lo siento bao qian lo siento lo siento 天气 clima clima yu feng ventoso yu feng ventoso duoyunda nublado duoyunda nublado nublado suan agrio suan agrio sian salado sian salado cu amargo cu amargo zi se zi se púrpura púrpura fennu 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 enojado shang xin shang xin triste bao qian bao qian lo siento lo siento lo siento 天气 天气 clima yu feng yu feng yu feng ventoso duoyunda duoyunda nublado nublado suan suan agrio sian 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 salado cu cu amargo zi se púrpura zi se púrpura fennu enojado fennu enojado shang xin triste shang xin triste bao qian lo siento bao qian lo siento lo siento tián chi clima tián chi clima tián chi clima yu feng ventoso yu feng ventoso ventoso duoyunda nublado duoyunda nublado nublado suan suan agrio suan agrio suan sian salado sian salado sian cu amargo cu amargo amargo tan du solo tan du solo 美丽 hermoso 美丽 hermoso 漂亮 bonita 漂亮 bonita 丑陋 feo 丑陋 feo 饥饿 hambriento 饥饿 hambriento 充分 completo 充分 completo 昂贵 costoso 昂贵 costoso 廉价 barato 廉价 barato 缺席 ausente 缺席 ausente 当下 presente 当下 presente 单独 单独 solo 美丽 美丽 hermoso 漂亮 漂亮 bonita 丑陋 丑陋 feo 饥饿 饥饿 hambriento chung feng chung feng chung feng chung feng completo anguei 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 costoso lien价 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 barato 缺席 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 ausente 当下 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 presente 单独 单独 solo 单独 solo ko l ko 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 chung Hambriento 饥饿 Hambriento 充分 completo 充分 completo 昂貴 costoso 昂貴 costoso 廉價 barato 廉價 barato 缺席 ausente 缺席 ausente 当下 presente 快 rápido 快 rápido 對 correcto 對 correcto 回合 redondo 回合 redondo 生病 enfermo enfermo 只是 solo 只是 solo 安全 seguro 安全 seguro 可 sediento 可 sediento 好 grueso 好 grueso 瘦 delgado 瘦 delgado 弱 débiles 弱 débiles 快 快 快 快 rápido 對 對 correcto 回合 回合 redondo 生病 生病 enfermo 只是 只是 solo 安全 安全 seguro 可 可 可 sediento 好 好 好 grueso 瘦 瘦 delgado 弱 弱 débil 快 rápido 快 rápido 快 rápido 對 correcto 對 correcto 回合 redondo 回合 redondo 生病 enfermo 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 只是 solo 只是 solo 安全 seguro 安全 seguro 可 sediento 可 sediento 好 grueso 好 grueso 瘦 delgado 瘦 delgado 弱 débiles 弱 débiles 強大 fuerte fuerte du ambos du ambos hengguo a través de hengguo a través de zhouwei alrededor zhouwei alrededor hacia hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás detrás 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 Nunca. Bastante. Bastante. Juntos. 強大. Fuerte. Ambos. Hengguo. Hengguo. A través de. 周围. 周围. Alrededor. Hacia atrás. detrás. detrás. bastante. Yiqui. Yiqui. Juntos. Ambos. 強大. fuerte. 強大. fuerte. Du. Ambos. Du. Ambos. Hengguo. A través de. A través de. A través de. 周围. alrededor. 周围. alrededor. hacia atrás. hacia atrás. hacia atrás. detrás. 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 Juebu, nunca, juebu, nunca. 相当, bastante,相当, bastante. yiqi, juntos, yiqi, juntos.